pronunciación pronunciación me puedes prestar este libro me puedes prestar este libro cancela la descarga cancela la descarga necesitas tomar mucha agua necesitas tomar mucha agua mi padre te explicará mi padre te explicará vamos a dibujar una figura vamos a dibujar una figura aceptamos la oferta aceptamos la oferta permíteme abrir la puerta permíteme abrir la puerta rompiste el cristal rompiste el cristal yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer ella va a comprar la comida ella va a comprar la comida cambiemos de dirección cambiemos de dirección me voy a quejar me voy a quejar de verdad que le gusta cocinar de verdad que le gusta cocinar vamos a contar hasta 5 vamos a contar hasta 5 corto la fila corto la fila él se comerá el sándwich él se comerá el sándwich qué tipo de automóvil conduces qué tipo de automóvil conduces él empezó a toser él empezó a toser él empezó a toser nos gusta bailar nos gusta bailar limpiemos la casa limpiemos la casa le gusta peinarse el cabello le gusta peinarse el cabello le gusta peinarse el cabello por favor trae dos pizzas por favor trae dos pizzas mi amigo me llamó por teléfono mi amigo me llamó por teléfono que tú crees que tú crees que tú crees que te pregunto él que te pregunto él me llamó por teléfono yo me llamó por teléfono